¡Hola! ¡Buenas noches! Yo soy Beto Ortiz, que empiezo una nueva edición de Beto a saber... Iba a decir la amenaza elegante, pero ya no nos llamamos así, ahora no nos llamamos el huracán rosa y la próxima semana nos vamos a llamar a otra cosa, porque ese es un programa impredecible. ¿Están peleando en el set de Milagros? No pelees, señor Atencio, están mechándose ahí. Ya, muy bien. Antes de presentar el reportaje con el cual Diego Pachas pierde su virginidad periodística esta noche, quiero contarles lo que aparece en el banner, soy chocho con mis nuevos banners. Finalmente es oficial y tenemos fecha de estreno. Corazones Vándalos, nuestra película que nos ha tomado 10 años de chamba, se estrena el 28 de septiembre en salas a nivel nacional y vamos a hacer apariciones sorpresas, vamos a hacer inspecciones relámpagos, así como la... ¿cómo se llaman? La raqueta en la cana, como la requisa. Vamos a entrar a las salas a ver si realmente están cumpliendo su deber y están yendo a ver Corazones Vándalos desde el 28 de septiembre. Muy bien. Empezamos entonces con el reportaje de Diego Pachas, que ha seguido los pasos y las travesuras y las tropelías de doña María Grimaneza. ¿Quién es María Grimaneza? Es la hermanita de César Acuña. Grimaneza la traviesa. En el año 2010 ella creó una empresa denominada Inmobiliaria General del Norte. Ella tenía el 90% del capital y lo restante se le entregó a un señor de nombre Pedro Castro Celis. Luego, ese pequeño porcentaje pasó a manos de otro señor llamado Luis Banda Palacios. La empresa es dada de baja en el año 2013. Y esos socios de Grimaneza comienzan misteriosamente a cobrar cuando el gobierno regional de Humberto Acuña, el otro hermanito que es tremendo personaje, que fue gobernante regional de Lambayeque, era presidente. ¿A través de qué? Clásico. De consultorías, de asesorías muy turbias y muy inexplicables. Vamos a conocer la historia de cómo estos dos hermanitos de César Acuña utilizaron a estos testas para ganar más y más dinero a costa, como siempre, del Estado peruano. Adelante. María Grimaneza Acuña, la congresista de la República, acusada por un ex trabajador de mocharle el sueldo, envuelta nuevamente en otro escándalo. Cuéntenos sobre la empresa inmobiliaria general del Norte, su empresa congresista. ¿Conoce usted estas dos personas? No, voy a declarar. ¿Reconoce estas dos personas? Voy a declarar cuando me inviten al canal. A su programa. Su hermano Humberto Acuña, otra joyaza de la política peruana y ex gobernador regional de Lambayeque, habría ayudado a su hermana con contratos con el Estado a través de testaferros. Lo que existe es, en principio, una vinculación familiar entre la máxima autoridad de la entidad, le hace un funcionario público lógicamente importante en esa entidad, en la cual se estaría presentando no solo una irregularidad administrativa, principalmente, y acabo de énfasis, la comisión por lo menos de tres delitos graves, los cuales son los delitos con transmisión pública. A su vez, existe también la comisión del delito de lavado de activos, el cual tiene una pena obsidante entre 8 a 15 años. La historia empieza así. En el 2010, Grimaneza creó la empresa inmobiliaria del Norte S.A., con sede en Chiclayo. Y pocos meses después, en el 2011, Humberto Acuña asumió como gobernador regional de Lambayeque. Grimaneza tenía el 90% de las acciones y los dos años que duró la empresa, tuvo dos socios, Luis Banda Palacios y Pedro Leónidas Castro Celis. El 28 de enero del 2012, Pedro Castro tenía el 10% de las acciones y en octubre, ese porcentaje pasó a Luis Banda. Además del servicio realizado por más de 400 mil soles, los socios de Grimaneza cobraron al gobierno regional de Lambayeque, cuando su hermano Humberto Acuña era el gobernador. La señora Grimaneza, desde que está de congresista, no se le ha sabido más que malas noticias, ¿no? La última fue, pues, esta del recorte de sueldo, presuntamente a uno de sus trabajadores, como es el doctor Carlos Herrera. ¿Por qué justamente estos dos individuos le cobraron al gobierno regional, presidido por el hermano de Grimaneza? ¿Es que acaso no había nadie más a quien contratar en toda la región? Pedro Castro Celis, bachiller en Ingeniería Civil, luego de su paso como socio de Grimaneza, le cobró a la gestión de Humberto Acuña 11.550 soles por supervisar expedientes. El caso de Luis Banda Palacios es más escandaloso aún. Según su NEDU, Banda Palacios no tiene ningún título registrado y así chapó hartos contratos con el gobierno regional de Lambayeque, desde consultorías y servicios de educación inicial, cobrando más de 60.000 soles. Como sabemos, estos delitos tienen una pena bastante elevada en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente, muchas de ellas de 8 a 15 años, y sumado, lógicamente, a que estaríamos hablando de una estructura criminal. Fuimos a buscar a Luis Banda y a Pedro Castro Celis, pero ninguno nos abrió la puerta. Cuando le consultamos a la parlamentaria por estos supuestos socios, fiel a su estilo, se hizo la desentendida. Castro Celis, Pedro y el señor Luis Banda, ellos ganaron contratos cuando su hermano era gobernador regional. Yo no tengo nada que ver con ellos, ellos tendrán que responder. ¿No son sus socios, congresista? No, no son mis socios. Ellos ganaron miles de soles en contratos con el Estado cuando su hermano era gobernador regional. Vuelvo a repetir, cuando me invite, el señor Ortiz a su programa, me voy a ir con mucho gusto. Por último, estas personas que usted ve aquí en imágenes... Cuando me inviten voy... ¿Congresista, lo reconoce? No, no lo reconozco. ¿A ninguno? ¿No son sus socios? No. ¿Para nada son sus socios? Por favor. La congresista mintió, y con descaro. ¿Cómo es posible que Grimaneza no conozca a los accionistas que tuvo su empresa? Incluso a uno de ellos lo tiene en las redes sociales. Buscamos también a Humberto Acuña, en su dirección que figura en Reñec. Y esto fue lo que nos respondieron. Disculpe, ¿a quién buscamos? ¿Qué tal? Busco a Humberto Acuña. Soy periodista de Willax, Diego Pachas. Disculpe, ingeniero Humberto Acuña, aquí no vive. ¿No vive aquí? Porque aquí sale su ficha de Reñec. Es que precisamente hubo un error. Soy uno de sus hijos, pero él ya no vive acá. Luego de su paso como parlamentario complementario en el 2020, Humberto Acuña fue premiado por su hermano César y se convirtió en el rector de la universidad César Vallejo de la sede Chiclayo, donde se ha mantenido alejado de los escándalos, pero con un largo historial de denuncias que aquí les recordamos. El 2 de septiembre del 2020, Humberto Acuña fue sentenciado a tres años de pena privativa de libertad suspendida, por el delito de haber entregado un soborno a un policía que lo estaba investigando. En aquel momento lo suspendieron por tres años de toda función pública, inhabilitación que culmina el próximo mes. El Poder Judicial confirmó que Humberto le ordenó a su cuñado y esposo de María Grimaneza, Elber Díaz Bravo, que le ofrezca un soborno al suboficial Joel Ugaz Cubas, y así lo libere de la investigación que tenía en su contra. Lamentablemente en Lambayeque y seguramente en otras regiones también, el poder económico ha sido pues muy avasallante, si se le puede decir, con la línea periodística, ya que muchos de ellos, muchos de los periodistas, podríamos decirle en Lambayeque, han pasado por el gobierno regional durante el tiempo de Humberto Acuña con sus residuos honorarios y ellos han callado. Así actúa la dupla Humberto Grimaneza. El uso de testaferros es una vieja pero muy efectiva estrategia que utilizan los más viles individuos. Bien, y la señora Grimaneza ha insistido en que quiere que Beto Ortiz la invite a su programa. Por supuesto que está invitadísima. Aquí la vamos a esperar con ansias, pero yo dudo mucho que después de este reportaje le queden ganas de venir. En todo caso, la invitación abierta está hecha y vamos a ver, vamos a empezar a contar los días, a ver cuánto se tarda Doña María Grimaneza en venir a este programa que además es el programa que descubrió cómo ella trataba de ir a la casa de su trabajador, amedrentarlo, a tapar la cámara, ¿se acuerdan de todo eso? Todo eso apareció aquí. Entonces tiene razones para detestarnos y no la culpamos, pero quizás su espíritu democrático haga que venga y enfrente a nuestras suaves preguntas.